Yo creo que el día que lo perdí todo, perdí el miedo. Yo un viernes estaba dando una rueda de prensa en una entidad bancaria muy importante, con altos directivos, y el lunes estaba en Soto del Real buscando a mi marido. Yo empiezo a buscar explicaciones. Llevábamos también cuatro años de adoctrinamiento, pero en esa época no era un delito, no entendíamos. Para nosotros era una radicalización, era un exceso de religión. Yo para mí lo más importante era que mis hijos no llevaran ninguna mochila que hubiera podido cargar su padre. Entonces me planteé, ¿tengo que dar la cara? La doy. ¿Tengo que enfrentarme a estos señores? Me enfrento. El mayor tenía 12 años, pero él ya había sufrido un poco el adoctrinamiento de su padre. En el sumario aparece que el padre quería llevárselo a Siria, le enseñaba vídeos de decapitaciones y demás. Pero la pequeña tenía seis añitos. Una niña de seis años, ¿tú cómo la explicas eso? Cuando un hijo cae, cuando un hijo llora, cuando un hijo pasa por una situación que te dice a lo mejor mamá, no hay ser humano que pueda vivir así, a una madre se le rompe el alma. A una madre se le rompe el alma. Yo creo que lo que sí que he conseguido es transmitirles, por un lado, esa valentía, esa lucha, esa felicidad y intentar dar normalidad a una situación que para nada es normal, que es durísima. Pero en casa hemos llegado a conseguir esa normalidad, pues sonriendo, llevándoles al parque, haciendo desayunos especiales los domingos, sentándonos los tres a ver una película con palomitas, yéndonos al safari par, hoy nos vamos al campo con una tortilla, hablándoles mucho de, sobre todo, de la libertad. Yo desde luego a día de hoy me siento súper orgullosa de ellos, y yo creo que en el fondo hemos hecho un gran trabajo los tres, es más, los tres siempre decimos, somos los tres mosqueteros, porque creo que en el fondo los tres nos hemos ayudado, yo les he ayudado a ellos y ellos me han ayudado a mí.